bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en el refugio querétaro la propiedad tiene 138 metros cuadrados total 180 metros cuadrados construido dos baños dos estacionamientos 13 cámaras un medio baño cinco años de antigüedad vivir en residencial el refugio resultará una experiencia inspiradora y apasionante linda casa ubicada en el fraccionamiento dulce terranova 2 en ella encontrarás una excelente distribución de espacios e iluminación natural que podrás disfrutar junto a tu familia además de un ambiente seguro y tranquilo rodeado de áreas verdes y recreativas ubicado en una zona de mayor crecimiento oportunidad laboral y plusvalía cerca de centros comerciales escuelas hospitales el precio de venta es de 3 millones 550 mil pesos mexicanos la cuota de mantenimiento es de 1.100 pesos mexicanos para más información al 52 14 42 465 16 77 un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos